Muchas gracias. Nos vinimos hasta el Teatro El Galpón y ya le voy a dar los buenos días. Voy a saludar a Robert Moré porque vamos a hablar de la obra de Teatro Consentimiento. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos quedan cuatro finales, estamos muy mentalizados. El técnico nos dijo que había que trabajar y la meta es ganar esos cuatro puntos que nos quedan. ¿Sentís que lo subestimaron en lo previo al partido? Sí, yo creo que nos subestiman. Escucha, acá yo cuento chistes con Coco en este programa de la mañana, en desayunos. No, no estamos hablando de fútbol y habló... Sí, pero estoy en otro rol, claro, porque uno es polifuncional, estoy en un rol polifuncional. Coco para mí no rendía para nada, la verdad. No, pero para, pero Coco está en el programa. Desayunos informales, Canal 12, estamos en vivo, Robert. Sí, le mando un beso muy grande a Coco que está haciendo... El uno, que es el uno. Es un fenómeno, un fenómeno, claro. Sí, te del son buenísimo. No, siempre me reí, de chiquito yo lo miraba y decía, ojalá cuando sea grande pueda ser como el Coco. Menos mal, menos mal. Bueno, muchas gracias, chiste. Bueno, contanos un poquito, vení, contanos un poquito, hablemos de consentimiento. Una obra inglesa que trata el tema del consentimiento a la hora de tener sexo y está narrado desde el punto de vista de los abogados en su lugar íntimo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan la jerga ellos? Ellos hablan de mi violado, mi violador, yo violé... ¿En qué andás? No, estoy violando jubiladas, ¿no? Que es real y es terrible porque lo confirmamos acá con jueces y con fiscales que se habla así, ¿no? Te hablan, no, yo tengo una violación, yo estoy violando. Entonces, la obra trata de eso, corre el caso de una violación y las relaciones de pareja, de dos parejas de abogados que también van sufriendo las consecuencias de su vida personal con lo de la obra y el consentimiento dentro de la pareja, ¿no? Se habla de la violación dentro de la pareja también. Te iba a preguntar, pues claro, ¿qué tema, cómo hacer para abordar un tema tan delicado desde el lado de la comedia? Me imagino que también para ustedes debe haber sido un desafío cuando te llega el guión de la obra y todo un cuestionamiento. Sin duda, porque cuestiona muchísimas cosas, pero yo creo que la parte del humor lo que hace es distender. Claro. Porque es muy fuerte todo lo que estás tratando, ¿no? Tienes a una persona que fue violada, se habla de un aborto, se hablan de cosas muy pesadas, digo, lo que se habla todos los días, ¿no? Que todos lo sabemos, pero que uno siempre le pone como un aura de, bueno, estos son temas serios, se habla serio. Y acá, el humor que la directora Nina Reiner lo pone con mucha inteligencia, ayuda a distender, ¿no? Porque vos te empiezas como, lo vemos en la platea, ¿no? La gente se empieza como a remangar así y después, bueno, afloja y eso hace aparte que el tema te entre de otra manera. Porque después que te aflojé vienen los... Y ponerlo sobre la mesa también. Sí, sí, fundamental. En estos tiempos que, bueno, que se está hablando mucho. Pero sobre todo el tema de los abogados y los fiscales, ¿no? La deshumanización y cómo está la víctima y cómo se la utiliza en beneficio personal. El abogado que quiere ganar el caso para salvar al violador y el fiscal. Y no importa la persona, lo que importa es ganar el caso, ¿no? Entonces eso, bueno, es lo rico y lo interesante. Bueno, estábamos hablando antes de venir al aire de esta sala, que yo no había tenido la chance de entrar a esta sala del Teatro del Galpón. Lo linda que es y la particularidad que tiene de cómo está ubicado el escenario y la gente cerca. Sí, 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 sí. Yo que soy de circular y estoy invitado acá, me gusta mucho porque, bueno, hay momentos que estamos... Esto, pará, si ves las caras de la gente en primera persona. O sea, si hay uno bostezando, lo tenés al lado. Totalmente, totalmente. Y lo de los caramelitos y... Sí, todo. Es lo lindo también de actuar con gente cerca que te da otra cosa, ¿no? Te pone en otro lugar. Y nosotros hay momentos que actuamos muy cerca de la gente y es como un desafío extra, ¿no? Es, este... Nada. Sí, no, sí, sí. Para nunca te pasó que estás actuando ahí y te dan ganas. Pero señora, pongan vibrador el teléfono. Bueno, mirá, el otro día había una señora que estaba tan nerviosa, pobre. Tenía una botella de agua estas que son como... Y entonces la apretaba y la apretaba y la apretaba y la apretaba y llega un momento que... Entonces la miro, ¿no? Claro. Fuera de personaje la miro y le hago así, ¿no? Nada, pobre. Ella estaba muy metida en la obra y me escrachaba la botella y me tenía... No, le mando un saludo a la señora. Beso, señora. Que la recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Bueno, antes del cierre, vamos a invitar a la gente que quiera venir a ver la obra de teatro. ¿Qué días están? Quedan cuatro funciones, que son sábados 20 y 30, estos dos sábados que vienen, y domingos a las 19 horas. ¿Las entradas se compran acá en la boletería o por Ticantel? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias y, bueno, un saludo a toda mi familia y esperamos, nada, poder... Coco, que es el uno, ¿no? Poder ascender y llegar a la categoría de Coco, que está en otro teatro muy grande y se la está llevando toda el Coco, ¿no? No sé, preguntale. No sé qué decirte. Yo actúo acá para 140, el Coco actúa como para 5.000. Nosotros tenemos el privilegio de compartir el programa con él, es un estrecho. Es un dioso, sí. No, no, sí, sí, sí. Él se hace el humilde y dice, ay, no digan eso de mí. Yo tengo mi referente. No tiene nada de humilde. Yo tengo mi referente de cine en área y él es uno de mis referentes. No tiene nada. ¿Quién le va a querer? Yo te hago la traducción porque, claro, él no tiene retorno. Él, mientras nosotros decimos todo esto, él debe estar haciendo estas caras así como, no, no, no es tan así. Yo tengo mis referentes y mores, es uno de ellos. Él debe estar haciendo así, mirá. Claro, yo ya me vendía 600 entradas, me faltan 100 para llenar. No, que no sea peleador. Ya no compré el aceite de oliva. Que no sea peleador. Claro, esa es la que está haciendo el Coco. No lo peleamos más. No, 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 si lo queremos mucho. Muchas gracias, muy amables. Bueno, nos despedimos. Desde acá no te peleamos más, Coco, te queremos. Beso grande. Divino. Beso grande a los dos. Beso grande a los éxitos.